No es una buena noche para marcharte Tampoco es el momento para dejarme Estoy perdiendo tu amor Es demasiado dolor No cuesta nada por hoy quedarte Miénteme que aún me quieres Y sin reproches Olvida que no sirvo Por esta noche Te pido solo un favor Una limosna de amor Y en tu futuro que Dios Te pague Mañana sí Puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós Sin despedida Mañana sí Cuando despierte y ya no estés aquí Voy a saber que te perdí Para siempre Pero regálame esta noche Miénteme que aún me quieres Y sin reproches Y sin reproches Olvida que no sirvo Por esta noche Te pido solo un favor Una limosna de amor Una limosna de amor Y en tu futuro que Dios Te pague Te pague Mañana sí Puedes marcharte sin pensar en mí Para borrarme de una vez de tu vida Sin un adiós Sin un adiós Sin despedida Mañana sí Cuando despierte y ya no estés aquí Voy a saber que te perdí Para siempre Pero regálame esta noche Sin un adiós